Hoy te traigo tres fragancias de la línea For Men de Bentley. Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Hoy te traigo estas tres fabulosas fragancias de la casa de Bentley. Bentley es una marca inglesa de autos de lujo, pero que ha sacado su línea de fragancias. Y déjame decirte que estas fragancias, a pesar de que es una marca de autos, tienen muchísima calidad y unos aromas sorprendentes. En primer lugar te traigo Bentley For Men Intense. Esta fragancia, híjole, es una fragancia súper potente, súper masculina. Aquí tenemos ron. Es una fragancia alcohólica que contiene maderas, incienso, cuero, bastante potente. Inclusive esta no le quiero esprayar porque bueno, yo ya vengo perfumado, pero esta fragancia me encanta. Sobre todo para otoño, invierno, te la recomiendo ampliamente si eres un hombre maduro. Para chavos no la recomiendo tanto. Ahorita les voy a mostrar una muy buena para chavos, pero esta no. Esta la siento más madura para hombres arriba de 35. Muy elegante y súper masculina. Es una fragancia que sin duda vas a destacar por donde quiera que pases. Y lo más importante, al momento de utilizarla te recomiendo a lo mucho tres sprays porque es muy potente. Su duración arriba de las 10 horas. La verdad es que hicieron un muy buen trabajo con esta fragancia. Y aparte su estela y su proyección también son fuertes. O sea, si te pasas con el gatillo vas a ir matando a toda la gente que va a tu alrededor. Y puede que tú también te abrumes porque es un aroma muy rico, muy espectacular, pero al mismo tiempo poderoso. Es por eso que solamente te recomiendo dos o tres sprays máximo. No olvides vestir muy bien al usarla, ya que es una fragancia que te va a dar mucho porte y mucha personalidad. Lo único que no te recomiendo es que la compres a ciegas. Es un aroma muy bueno, pero no creo que sea del gusto de todos. Es una fragancia que sí o la amas o la odias. En segundo lugar traigo para ti Bentley for Men Absolute. Esta fragancia, híjole como su antecesora, es súper masculina. Aquí le voy a esprayer un tantito. Tenemos pimienta, especias, madera de gud. Tenemos también incienso. Es un incienso maderoso, pero al mismo tiempo picante con esta pimienta. Para mí es de las pimientas más reales. Si hueles un grano de pimienta, así tal cual, y luego hueles esta fragancia, vas a saber de qué te estoy hablando. Es una pimienta muy real. Si a ti te gusta la pimienta, esta es tu fragancia sobre una base de maderas, de oud y de incienso. Es una fragancia potente, pesada. Igual, esta no la recomiendo para chavos. Más bien, si ya estás en tus cuarentas o para arriba, es una fragancia muy elegante, muy formal, súper masculina. Para imponer territorio, como la anterior. Es una fragancia que sí, definitivamente es para alguien maduro. Su duración muy buena, 7-8 horas. La anterior dura más. Está más o menos entre las 7-8 horas, lo cual también se me hace muy bueno. Y te la recomiendo para eventos especiales, donde tienes que ir muy bien vestido y donde vas a impactar. Es un aroma que te hace sentir que tú puedes todo. Que tú llegas y das las órdenes y a ver quién va a hacer qué, porque yo lo mando. Es una fragancia que te da mucha autoridad. Pero claro, la debes de portar como debe de ser, bien vestido. Y en tercer lugar traigo para ti Bentley for Men Black Edition. Esta fragancia de las tres es la más fácil de utilizar. Las dos anteriores no te las recomiendo comprar a ciegas. Esta sí es una opción mucho más ligera. Aquí tenemos violeta. Tenemos también... ¡Uy! Huele riquísimo. Tenemos violeta, tenemos sabatonca, tenemos tabaco, tenemos maderas. Es una fragancia que es diferente a las otras dos. Esta sí te la puedes poner sin ningún problema. Es muy versátil para todo el año. Una fragancia rica, muy fácil de llevar. Y que aparte te va a hacer destacar de los demás. Porque su combinación de violetas y de tabaco es espectacular. Me gustó bastante esta propuesta de la casa de Bentley. Su duración arriba del promedio 6-7 horas. Una fragancia que realmente vale la pena tener en la colección. Aparte toda la línea Bentley no son fragancias caras. Sin embargo, creo que valen mucho la pena por cada peso que cuesta. Esta sí la puedo recomendar para edades desde los 20 hasta los 35 años. La verdad es que en cuanto a edad se ajusta muy bien a hombres jóvenes. Yo creo que es una buena oportunidad. También si quieres ser un regalo, adelante. Recuerda que todas estas fragancias las puedes conseguir con mi proveedor Perfumería de Línea. Donde puedes encontrar los mejores precios en envíos a todo México. Si disfrutaste de esta información te invito a que me regales un like y que lo compartas. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música.